Amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, esta es mi columna cuenta hasta 10 y en esta ocasión les platico sobre el mando metropolitano o lo que bien estamos esperando para la coordinación de todos los municipios con la capital de Puebla y así por fin bajar el tema de la percepción de inseguridad en Puebla y sobre todo en Puebla Capital. El hecho es que recientemente pues tuvimos las tomas de protesta de todos los alcaldes, más de 217 municipios son los que ya están cambiando estas administraciones municipales y por lo tanto también tendrán nuevos secretarios de seguridad pública. El tema en corto siempre fue plantear mandos que estuvieran de acuerdo o que estuvieran en el límite digamos de la aceptación con la Secretaría de Seguridad Pública para evitar precisamente lo que ocurrió con Claudia Rivera Vivanco cuando estuvo al frente del Ayuntamiento de Puebla que no hubo tanta coordinación y que precisamente después esto detonó en un tema de muy mala percepción de seguridad. El caso es que hay varios municipios, por lo menos tres, en donde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no está recomendando o el mismo gobernador Barbosa ya advirtió que podría haber algún tipo de problema precisamente por todos los antecedentes que cargan estos nuevos secretarios. El primer municipio en el que tendríamos que checar y estamos viendo que podría haber una alerta roja podría ser Atlixco con la presidenta municipal Ariadna Ayala ya que su titular es un personaje, Alberto Pacheco, quien está muy cercano o fue muy cercano a Adolfo Caran Beltrán que si bien recordamos está en estos momentos prófugo por el caso de Lidia Cacho en el caso de este personaje sabemos que fue formado al 100% dentro del grupo Zorros de Caran y después pues tuvo vaivenes y terminó incluso como guarura quién sabe cómo fue que terminó de Secretario de Seguridad Pública en Atlixco pero de por sí Atlixco tiene ya muchos problemas de inseguridad se quedó incendiado después de la última administración panista que hubo y pues ahora Morena llega al lugar pero vamos a ver si no vuelven a ver descuartizados, narcomenudeo y mucha mucha inseguridad más cuando tenemos un mando de este tipo Otro de los municipios donde podría haber alerta roja es precisamente San Andrés Cholula con mito Cayo, mundo plategui este presidente municipal no hizo caso necesariamente a las recomendaciones desde la Secretaría de Seguridad Pública y a ese lugar llegó Humberto Rivera García que a pesar de que Humberto Rivera García tiene muy buenas credenciales y tuvo mucha efectividad como titular del área de policía municipal hace tiempo en Puebla Capital pues ahora llega pero llega recomendado por el mismísimo Alonso García Manuel Alonso García quien pues ya tuvo muchos vetos desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que el mismo gobernador Barbosa no lo quiere o no lo tiene tan bien en mente por las supuestas relaciones con el crimen organizado de este personaje bueno pues Manuel Alonso es quien palomea directamente a Humberto Rivera con Mundo Tlategui y el mismo Mundo Tlategui según sabemos tiene muchas muchas reuniones porque Alonso es uno de sus principales asesores en materia de seguridad otro de los casos que también podría encender la alarma es el de Sergio Martínez Fernández quien llega con la presidenta municipal de San Pedro Cholula Paola Angón Silva Paola Angón a pesar de que está muy bien ubicada con el gobernador de Puebla con Miguel Barbosa recibió una pues recomendación a este personaje Martínez Fernández y el problema es que él viene directamente de San Andrés Cholula y fue funcionario de Karina Pérez Popoca lo cual provoca cierto desencuentro con su nueva jefa Paola Angón vamos a ver cómo funciona porque este personaje pues tiene mucha mucha experiencia en temas de seguridad y de inteligencia pero no necesariamente es como el agrado de la nueva alcaldesa de San Pedro Cholula así que si nos vamos uno por uno por uno casi todos los municipios han sido palomeados por la Secretaría de Seguridad Pública en específico también hay que aclarar aquí que de los 12 o 13 municipios de la zona metropolitana de Puebla solamente dos tienen mujeres al frente de las secretarías y son los casos de Juan Cebonilla y Puebla Capital así que vamos a ver también qué tanto funciona el mando femenino que hemos visto no ha tenido o no ha sido tan bien recibido sobre todo por las críticas y por el machismo interno que todavía nos gobierna a muchos muchas gracias esta es mi columna cuenta hasta 10 y seguimos pendientes por más información ya saben mi cuenta personal de Twitter es arroba mundo velas que ahí recibimos comentarios denuncias y también mentadas de madre gracias 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 gracias